Hola amigos, pues el día de hoy vamos a hacer un caldo de camarones Yo voy a empezar por poner a cocer unos chiles guajillos Que son 5 o 7, dependiendo de cuanto vayan a hacer Los ponemos a cocer, yo los rompo a la mitad Para que así el agua se meta en los chiles Y pues estén más rápido y más suavecitos Junto con eso voy a ponerle una pimienta, un clavito, una hoja de laurel Y esta otra que es pimientón me parece Para que así esté suavecito y a la hora de molerlo se muelan bien Bueno, los voy a tapar Y vamos a empezar a picar nuestras verduras Bueno, pues ya que nuestros chiles guajillos se están cociendo Vamos a preparar la verdura Que esto es al gusto Yo voy a hacer poquitos, así es de que yo voy a utilizar Una zanahoria, dos papas, una calabacita Normalmente le pongo chayote Pero pues ahorita no tengo, así es de que lo voy a hacer con lo que tengo Bueno, y a mí no me gusta echar la verdura tan grande Así es de que de este tamaño está bien Pero igual volvemos a lo mismo Es como a ustedes les guste Ya depende de cada quien de qué tamaño quieran Bueno, pues ya que nuestra verdura está picada y bien lavadita Vamos a poner una olla a calentar y le vamos a poner un poco de aceite Y vamos a poner nuestra verdura ahí a que se dore un poquito Y pues como siempre yo utilizo cuchara de madera Porque así al yo menearle a la verdura no se la voy a encajar Y no se va a deshacer la verdura Bueno, pues mientras se dora nuestra verdura Vamos a cortar un jitomate Un pedazo de cebolla Un chile y unas ramitas de cilantro Y igual lo vamos a echar ahí a dorar un poco Y como ya les he dicho, cuando es para guisar No hago pedazos tan chiquitos Sino que los corto más grandes Para que igual no se pierdan entre la verdura No se deshagan por completo a la hora de dorarlo El cilantro pues sí va a ser en pedazos más grandes Y ahorita que ya esté un poquito doradita la verdura Entonces sí vamos a agregar eso Bueno, pues ya que está la verdura doradita Vamos a docear el jitomate, la cebolla y el cilantro Lo dejamos un ratito así dorándose Y después le echamos la salsa Que son los chiles guajillos Bueno, pues aquí ya tenemos nuestros chiles guajillos Y lo que voy a hacer es les voy a quitar esto Y con todo y semillas lo vamos a echar ahí A la licuadora Y pues vamos a vaciar el caldito este Porque si se acuerdan ahí va la hoja de laurel La pimienta y el clavito Ahí va Ponemos sal al gusto Así es como se deben ver las verduras Ya no suaves completamente Pero un poco doraditas Entonces ahora sí podemos echarle la salsa Pues así se ve el caldo Ya cuando le eché la salsa de chile guajillo Le vamos a agregar más agua Dependiendo cuánto caldo queramos Y pues lo vamos a dejar hervir Ah, y ahora sí ya podemos cambiar la cuchara Para probarlo Igual probamos al gusto Si le hace falta sal Le agregan un poco más Pero ahorita lo voy a dejar hervir Hasta que la verdura esté suavecita Para ya después echarle los camarones Bueno pues aquí tengo ya los camarones Es poquito menos de una libra Y en lo que se cose la verdura Lo voy a sazonar un poquito Con este sazonador Y pues aquí los dejo Hasta que esté la verdura Ya después cuando esté la verdura Se los echo Y también los camarones Pues depende de cómo les gusten Porque pues a mi esposo No le gustan tan reposidos A mí me gustan un poco más cocidos Más suavecitos Bueno pues vean Ya está hirviendo Vamos a ver Si ya la verdura está un poco suavecita Y así podemos echarle los camarones Pero si no pues esperar un poco más Miren también aquí Olvidé decirles Que tengo un pedazo de tilapia Ya la sazoné también Este Pero como esta se cose muy rápido Entonces lo que voy a hacer Que voy a echar los camarones Y después hasta el último Hecho la tilapia Bueno pues la verdura ya está lista Ya está suavecita Así es de que Ya voy a ponerle los camarones Y como les digo Voy a guardar la tilapia Para el último Hace cinco minutos Que eché los camarones Y voy a echar El filete Bueno pues así quedó El caldo de camarones Ahorita lo que voy a hacer Lo voy a exprimir un limón No No La mitad de un limón Le pongo clamato Y le pongo aguacate Un poquito nada más Y pues lo acompañamos Ya sea con tostadas O galletas O muchas personas Prefieren acompañarlo Con un bolillo Que yo no estoy acostumbrada A eso Pero dice mi esposo Que para allá Para su rancho Si usan eso Así es de que Yo prefiero acompañarlo Con tostadas Pero cada quien A su gusto Bueno pues Esto es todo por el video Espero que les guste Ya saben Si les gusta No olviden suscribirse Compartir Y darle like Y pues comenten Que más recetas Quieren que les preparen